¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final No veas que amores de luz Yo no sé si para herirme Si no hiciste mentiras Yo sí lo hice con verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor me iba metiendo Me hace muy difícil olvidarte y regresar Déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelves Dime que me vas a dar Que me vas a dar Yo no sé si el día de hoy Por ahí te vamos a dar Y hay que van a dar Y hay que van a dar a la ilusión Y de esto no me se pierdan Yo también quiero ganar ¡Gracias! No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Que sirva los amores con el duro que el amor Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también se vuelvo, ¿de qué me vas a dar? Aquí la pasó, San Padre, que hay quien viva de ilusiones Y otros ganan porque lo hacen Yo también, yo también quiero ganar ¡Gracias!